Pues sí, me lo voy a llevar, sí, me lo voy a llevar. Ay, perdón. ¿Y ahora esto? Ay, perdón. ¿Cómo les aceptas esto, hombre? Nada más porque hicieron una protesta. Te quita rápido. A ver, señorita, párese, por favor. Ánimas, ánimas que el consejo haya aceptado su expulsión. Porque ahora que me quede a cargo la va a pasar usted muy mal, muy mal. Humberto, ya, ¿sí? Por favor. Pues era de marca, fíjate, mira. Te quita, discúlpalo. Carichis, José París. Cállate, no me estás hablando de ser los alumnos. ¿Qué te pasa? Eran muy finos, muy finos. Ay, Martina. ¿Qué pasa? ¿Qué? Píjate por dónde camina, por favor. Yo, yo chocaste vos. Ya, cállate. ¿Todo bien? No, Guaz, no te vayas a caer. No, Claudio. Dame, dame, dame. Se puedo, Emilia, Emilia. No, en serio. Emilia, chocalo. Oye. Ajá. Es que te quiero pedir perdón por todo lo que te dije. Yo sé que no es fácil para ti todo esto. No. No, la verdad no es fácil. Pero lo quiero intentar. Sí, por las tres. Por los tres. Es el mejor. Ya soy. Vamos. ¿Ni más servilletas? No. ¿No? No, Martina. ¿Qué ando me diciendo? A ver, pásame ese. Ponle este. Maskin. León. ¿Y qué te duele? ¿Crees que Bernardo nos haga caso? No sé, güey. A lo mejor sí, pero hay que esperar a que llegue. Te juro que sí, porque ando muy preocupado por Emilia. Ya sé, güey. Todos estamos preocupados por Emilia. Nada más que no te preocupes porque todo el mundo se va a poner peor. Pero hay que agarrarlo antes de que entre a hablar con Victoria. Que llegue y hablamos con él, ¿va? Va. Pásame otro. Espérame. Emilia, todo va a salir, güey. Tranquila. Eso espero. Pues no sé si esto consigue en realidad lo que queremos, pero estoy muy orgulloso de todo. Lo sé, yo también. Mira, por lo menos van a aprender a defender lo que quieren. Chicos, chicos, ya llegó. Ya llegó. Bueno, pues, ya llegó el momento. Al fin todos vamos a poder luchar por caso de Asusas. Gracias. Señor Bernardo, queremos hablar con usted. Perdón, pero tengo una cita con Victoria. Sí, ya sabemos. Por eso queremos hablar con usted antes de que entre. Queremos conversar con usted, si se puede, en los mejores términos. En los mejores términos. Queremos pedirle que antes de que tomen una la decisión sobre Emilia, piense realmente cuál es el motivo. ¿Mintió? Y eso me queda muy claro. Sí, pero hay de mentiras a mentiras. Sí. Digo, por ejemplo, no es lo mismo mentir por andar vendiendo pastillas a un alumno, ¿no? O engañar sobre tu identidad a una alumna que es 15 años menor que tú. O que tienes una enfermedad. O chance que vienes de una comunidad. Bernardo, todos tenemos motivos para mentir, ¿ok? Todos, literalmente. Pero los motivos de una madre deben de ser otra cosa. Aparte, lo que yo no entiendo es que Emilia no hizo nada malo. Lo único que ella quiere es superarse y darle una vida mejor a su hija. ¿Sabes cuántas niñas de su edad no hay en este país que quieren esa vida? Un chorro de chavas que por miedo al que dirán no estudian ni nada. Mira, si Laika acepta que Emilia se equivocó en su inscripción, pero que es perfectamente capaz de cuidar a una bebé y además seguir con sus estudios. Bernardo, Victoria, ¿por qué no tomamos esto como un mensaje para la sociedad adolescente y les decimos que sí hay segundas oportunidades? Una mentira es una mentira y punto. ¿Tienes algo más que quieras decir, Emilia? Sí, soy mamá adolescente y pues no tengo ni un peso, pero soy muchas cosas más porque soy buena en matemáticas, en historia, hablo perfecto inglés y español y ya hasta estoy aprendiendo japonés. ¿Qué es usted? Y yo quiero que me dé la oportunidad de demostrarle que soy más que una mamá adolescente. Todo va a ser bien, Emilia. Gracias por tus palabras y vamos a tener todo en consideración, te lo prometo. Vamos a sumarlo. ¿Por qué todo es una pachanga o qué? Órale, a sus salones, al cuarto o a ver a dónde, a jondear gatos de la cola, a ver si ya puso la marrana. Ah, vámonos de aquí. ¿Tú qué? Párate de mi silla. Ay, ¿por qué tanta agresividad? Le vas a hacer daño al bebé. Tienes razón, tienes toda la razón, pobre chiquitito. Fuera de aquí, fuera de aquí. Ay, estorbo. Oye, Chelita, tranquila, ¿todo bien? Es que oye, una pachanga aquí, qué barba. Oye, los hubieras oído hablar, te hubieras sentido muy orgullosa, lo hicieron muy bien. Sí, yo creo que convencieron o por lo menos dejaron pensando a Bernardo. Ay, ya, Soledad. Te puedes dejar de este teatrito, carajo, ¿cómo puedes estar orgullosa? Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Sí. Que yo te protegí de ser madre soltera y mira cómo me pagas arrebatándome a mi hija. hija. Bueno, hemos tomado una decisión con respecto a ti, Emilia. Te quedas en el like con... Silencio, por favor, Victoria no ha terminado. Como dije, te quedas en el like con Beca, pero te quedas tú. Necesitas encontrar a alguien que cuide a Martina. Martina no puede permanecer en el instituto. No, no, Victoria, pero nosotros, o sea, entre todos podemos cuidarla, ¿no? La policía ya no haga más revolución, por favor. Chicos, es que no tenemos la licencia ni tampoco tenemos los medios para tener aquí a un bebé y la autoridad podría multarnos. Por favor, entiéndeme. No pasa nada, ¿sí? Eso también lo vamos a resolver. Lo importante es que te quedas. ¡No te quedas, Emilia! ¡No te quedas! ¡Ay, qué emoción! Te dije que todo iba a estar bien. Ya pensé que ya no iba a poder estudiar más. Pasan cosas buenas cuando uno no está solo, Emilia. Pero, pues, no sé dónde voy a dejar a Martina. Aquí no me dejaron tenerla. No podía haber bebés corriendo por el link y ir con mi mamá menos, ¿no? Mira, algo se nos va a ocurrir, ¿sí? Tranquila. O con tu primo o... solo se le ocurrirá algo. Pero mientras... Tranquila. Sí. Respira, relajate y disfruta de tu ex. Todo va a estar bien. Martina. A ver, ¿me lo prestas? Dígame. No, no. Ahí es una casa. Es más fácil, ¿no? Que estoy yo feliz. Pasó algo, no me dio un credencial. De la entrada me dio esto. Ay, es que Chuy siempre anda bien estresado. Sí, ¿sabes qué pasa? Que ese volumen siempre anda estresado. Sí, sí. ¿Y por qué tanto relajo? No, pasa que, viste que este colegio siempre hace como cosas nuevas y, ¿no? Sí, así es. Y como, ajá, improvisan y hacen un show. ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¿Qué? ¿Qué? Lo lograron. Lo lograron. ¿Cómo hace? ¿Cómo? No sé qué hacer. ¿Con qué? ¿Con la beca o con dejarte quedar a la niña? No, tampoco es para tanto, ¿no? Diamond. Diamante. Sí, es lo mismo. Mirá, el único problema acá es que es medio peligroso que Martina se quede en laica, ¿sí? Pues sí, con esas albercotas y esas escalerotas por todos lados, pues es obvio. Sí, claro, ¿no? Y no viste las canchas de fútbol ni las de tenis, las de tenis son peores, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y pues, es que es bien, bien complicado tener a una bebé aquí, ¿no? Y una, y pues, aprovechando que tú estás aquí, quería yo pedirte que si la puedes cuidar. ¿Qué? ¿Y yo? Ándale. ¿No? Se porta súper bien. Por esta vez nada más. ¿En serio? Sí, por esta vez nada más porque hoy tengo pelea pues ni modo de llevármela a la arena. Híjole, pero pues, ¿qué voy a hacer con ella hoy? Ni me rezongues. Bueno, está bien, no me manches, muchas gracias. Eres el mejor primo del mundo mundial. Nada, por eso estamos, la familia. ¿Sí? Bueno, pues, me paso a retirar y cuídense mucho. Sí. Bye. Bye. Cuídalas. Bueno, ¿y dónde va a dormir Martina hoy? No sé, pero se me fue a ocurrir algo bien. ¿Qué onda? Justo vení a hablar de eso. John Barto se la creyó y le dijo a todos que se vayan a su casa. ¿Qué pasa? Entonces, ¿y si se va a poder hacer la fiesta, no? Aparte, también hablé con papá y me dio la chance de irme contigo y Martina. ¿Cómo? ¿Así de fácil? No fue tan fácil, pero como no va a estar en casa porque se va a trabajar con tu papá. Claro, claro. Oye, pues entonces nos esperamos a que se vayan todos y pues ya regresamos, ¿no? Sí, hay que irnos para que Barto no diga nada. Estamos por ahí un rato y regresamos. Va. Sí, eh, una pregunta, ¿no? Digo, no sería más, más, más fácil, por ahí, mejor, que las lleváramos a tu casa, yo, tu papá tampoco va a estar, no. Está buena la idea, pero en mi casa, uno está muy lejos y de noche está peligroso. Sí, no, no, la verdad a mí me gustaría andar de un lado para otro que Martina y aparte, ya solo es esta noche, ya mañana se va con mi primo, ¿sí? Sí, 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 digo, está perfecto, yo solo estaba viendo si había una opción mejor. Nada más, no hay. Te juro que lo estuve pensando y la única opción que hay es llevarla a tu casa. Entonces, hagamos como dijeron ustedes, ya está. Hola. Ya lo sé. Y a ver, este. Me encanta esa canción. Claudio, ¿en serio? Si quieres ir a la fiesta, yo me quedo con Martina, no hay ningún problema. No, 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 o sea, lo dije porque me gusta la canción realmente, pero me quiero quedar acá con ustedes dos, con mis princesas, ¿sí? ¿Seguro? Seguro. Hola, Martina, ¿querés jugar? Hacemos el avioncito que va a ser para todos. Sí, sí. Te toca. ¿Cómo que me toca? Me tocó hace un rato. Sí, sí. ¿A mí no? Sí, otra vez, sí, mientras, mientras tú le cambias el pañal, yo le hago su lequita. ¿Va? Va. Muchas gracias, ¿eh? Aquí está toda. No me toca a mí. Bueno, si lo vamos a hacer una vez, lo vamos a hacer diez, y cien, y mil, y seguro las que hagan falta siempre después de eso, pero bueno, ¿sí? Bueno, está buena al menos, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que ya no la entendí. ¿Quién, quién está persiguiendo a quién? A mí, la retrocedimos como ocho veces. O sea, esta tensión, no, por favor. Sí, es que estaba, pues, dándole comer a Martina, y así. Sí, sí. Córmete. Ajá. Ahoritita la calma. Sí, ahorita. Sí. A ver, ya, mi amor, ¿qué pasó? A ver, ¿qué? ¿Por qué hablas? Nada, digo, nunca es ahorita, ¿sabes? La verdad, o sea, no se calma rápido. Bueno, ¿y qué quieres? Está en medio de una ahorita súper ruidosa, ¿qué esperabas? Está bien. Ya, mi amor, nada más digo que estaría bueno tener cinco minutos para nosotros, nada más. Mira, ¿sabes qué? Esto me pasa por juntarme con niñitos riquitos que no saben nada de niños. No, la verdad que no, no sé nada de niños. Pues no, ¿cómo vas a saber? Lo único que sabes es cuidar a tus miñecos, ¿no? Es que estoy harto de que las mamás luchonas vengan a dar lecciones, ¿sabes? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa a vos? Yo también tuve responsabilidades, ¿sí? Me metí en la empresa con mi papá, he cuidado a Patrick, o sea... Sí, Patrick tiene 11 años y una nana, seguro. Sí, yo lo he cuidado cuando era chico, mire. ¿Sabes qué? Mejor me voy a tomar aire. Sí, mejor. ¿Sí? Sí, te lo dije. ¿Qué me dijiste? Te lo dije que no ibas a poder con eso. Macho, macho, la misa. ¿Qué te pasa? ¿Está bien? ¿Qué tenés? Estás bien, entusiéndate, Claudia, estás muy pedo. Respira. Pero casi te caes vos, no yo. Yo estoy bien. Pántate, ¿qué pasa? Basta, 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 bueno, basta, basta. Como mucho alcohol para tu alma y poca persona. Es que todo está mal, Claudio. Todo está mal. Odio ver a León con su novia japonesa. ¿A ti, hijo? No, macho, no sé yo. ¿Odio? Que me estén viendo la cara de estúpida, Claudio. Pero ¿sabes qué? Esa es mi culpa porque yo lo permití porque yo sí soy una estúpida porque me clavé muy rápido. A ver. Va. Mira, de última vez si un estúpido es él porque te está dejando no, vos no hiciste nada, ¿sabes? Ya no quiero irme a la copiar, ya. A ver, resuelvo. Mejor cuéntame tú cómo vas con tu familia. ¿Tan mal? ¿Qué pasa? Mira, macho, yo, yo la amo. Y también la amo a Martina. ¿Qué pasa? Yo no sé. ¿Por? Porque no sé. Yo no sé qué hacer con una niña. Yo no sé, es la primera vez y no sé qué hacer ni cómo hacerlo, no lo sé. ¿Qué? ¿Quieres estar lindo, Claudia? Porque eres fiel, eres buen novio, porque quieres familia entre todas las cosas y yo debería de salir con alguien como tú. Sí, ¿verdad? Pichu, no, 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 perdón, yo no. No, perdón, yo no sé lo que hice. No sé si vos, no sé si querés que te acompañe a algún lugar, pero yo no. No, déjame solo. ¿A quién buscas? A nadie. A nadie. Ay, ya, ya dime. Déjame en paz, ¿quieres? Ay, ya, qué genio, ¿a quién buscas? A nadie, a nadie. ¿A tu noviecita? No, ay, estoy buscando a un amigo. ¿A un amigo? Si vamos a la misma escuela. Sí, sí, no lo conoces. ¿Ya no está? ¿Quién? ¿Tu amigo? ¿Y qué, tener amigos hombres te hace gay, o qué? Uy, qué genio. A nadie puede hacer plática aquí. Claudia no entiende nada. Ay, ¿por qué no puedo tener una vida normal? Pero pues, mi vida nunca ha sido normal, y yo estoy feliz con eso. esta es nuestra vida y... yo soy bien feliz. otra mitad y tanto tiempo perdido ya no seremos tan lento y me dar de loca saber que tú ya no estás y yo te lo dije mujer que este juego ya está al revés. Tú nunca quisiste mis besos, pero siento que vuelvo a caer. Ay. Y ese movimiento que me da locura me quema en exceso ven y dame un beso. Me está punzando la cabeza. Cállate, cállate. Dios, qué maldito. Este güey tiene problemas respiratorios. No me voy a dejar dormir. A ver. Cállate, idiota. ¿Qué pasó? Acabamos de llegar, flaco, y no para de roncar, en serio, pareces un camión. Mira, Martina. Ya, ¿qué tienes? Nada. Nada. Es por nuestra primera pelea, ¿verdad? Bueno, realmente no fue la primera, fue la segunda, pero pues X, ¿no? No. Mira, a mí... Lo que pasa es que... ¿Clau? Hola. Mamá, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? Ven, Martina. Vamos. Sí. ¿Qué haces acá? ¿Me mandas un mensajito que viniera? No, no, yo no te mandé nada. Me dijiste que tenías algo importante para contarme. Hola. Ay, qué bonita. Y esta hermosa tu hermanita. Hola, bebé. Ay, qué bonita. 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 Gracias por ver el video.